No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jugar. Ojalá, mi buen amigo, esta campaña vuelve a pasar contigo, ya está el mejor, ya está el mejor, ya está el mejor, ya está el mejor, ya está el mejor que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jugar. Ojalá, mi buen amigo, esta campaña vuelve a pasar contigo, ya está el mejor, ya está el mejor, ya está el mejor, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jugar. Ojalá, mi buen amigo, esta campaña vuelve a pasar contigo, ya está el mejor, ya está el mejor, Corazón, es la linchada que te quiere el campeón, no responda a lo que diga, lo que diga lo que pasa, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Corazón, es la linchada que te quiere el campeón, no responda a lo que diga, lo que diga lo que pasa, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Corazón, es la linchada que te quiere el campeón, no responda a lo que diga, lo que diga lo que diga, lo que diga lo que diga, lo que diga lo que pasa, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Corazón, es la linchada que te quiere el campeón, no responda a lo que diga, lo que diga lo que diga, lo que diga lo que pasa, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Corazón, es la linchada que 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 te quiero más. ¡Amor!